Vamos a hablar hoy de enfoque mental y de cómo esto nos repercute si lo sabemos utilizar correctamente. ¿Con quién? Pues con el mejor, con el mejor, con David Gómez Coach, que ya sabéis que cuando viene nos lo pasamos pipa, que se va a conectar hoy por aquí con nosotros y vamos a hablar de este enfoque mental y de por qué es tan importante para nosotros. Yo, David, desde aquí hago un llamado a que me expliquen por qué algunas personas somos tan dispersas, ¿no? Porque yo creo que ya es hora de poner un poquito de orden de estructura, ojo que lo hay, que la hay, la hay, pero sí que es verdad que unas personas tendemos a ser un poquito más dispersos, quizás, o tener mil carpetas abiertas y claro, utilizar este enfoque mental, pues fíjate si nos puede beneficiar, ¿no? Y además que tiene, ahí Jesús, ¡uy! Me pone por aquí Jesús, a qué hora la misa, la misa es a las 12, los domingos, como los curas, de verdad, o sea, como la gente que va a misa de 12, a la iglesia, pues ahí estamos nosotros, pero online y en Spotify. Bueno, lo que estaba diciendo, que se conecta ya David para hablar de enfoque mental, ya sabéis que está el libro de neurociencia aplicada para el coaching, que fue una revelación espectacular, pero espectacular, a mí me encanta el mundo de la mente, saber cómo funciona el cerebro, el concepto de secuestros amigdalares, cambió mi vida por completo, no, lo siguiente, y aprender cómo funciona, de verdad, que el entenderte a ti mismo, el poder conocerte a ti mismo y además el funcionamiento de tu cuerpo y de esto, que va a estar toda la vida con nosotros, es espectacular, así que vamos a llamar ya por aquí a David, vamos allá, no me da la vida por aquí pone, para tantas misas, ¿verdad? Y para tantos vídeos, tantos directos, me disperso mucho, nos pone... Nos va a dar caña, nos va a dar caña, eso seguro, eso seguro. Ya le he mandado la invitación por aquí. Por cierto, tenemos a Júpiter a tope, no digo nada. ¡Hola, David! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien, bienvenido. ¡Uy! Te has cortado el pelito, ¿no? Sí, bueno, hoy tocaba, le he dado a mi peluquero, oye, dime cuánto tiempo lleva yo, mes, mes y medio, dos meses, digo, así iba yo diciendo. Ya completamente. Está guapísimo. Bueno, la verdad es que como siempre dice mi peluquero, dice, cuando te corto el pelo te quito 10 años, digo, bueno, pues está bien, oye, está bien. Pero no está mal, oye, no está mal, no está mal. Bueno, David, que he lanzado por aquí una pregunta, cuando nos hemos conectado en el directo, que venimos a hablar de enfoque mental, y decía yo, digo, bueno, yo a mí siempre me ha pasado que soy muy dispersa, ¿no? Ahora voy mejorando, ya voy entendiendo cómo funciona el cerebro, por qué pasan las cosas que pasan, pero nos han lanzado una pregunta, según nos hemos conectado hoy, o sea, que por qué sucede eso, ¿no? Que por qué a lo mejor hay unas personas que tienden más a tener una dispersión, digamos, más amplia que otras personas que sí que tienen esa facilidad, ¿no?, para tener ese enfoque mental. Y ahora ya nos metemos dentro del enfoque. Bueno, ahí realmente ya nos estamos metiendo en un área, como tú has comentado, de cómo funciona nuestro cerebro más animal, y luego ese otro cerebro, el lóbulo frontal, que es el que tiene sus metas y tiene sus objetivos. Hablabas de este libro, momento rápido publicitario, que has comentado, que solo se puede comprar en Amazon, Neurociencia Aplicada al Coaching, que aquí es donde Isabel Sousa y yo, pues, resumimos un poco el libro gordo de Petete, de la neurociencia aplicada al coaching. Pero es verdad que aquí también explicamos un poco esas diferencias y por qué es tan difícil enfocarse, ¿no? Y yo por eso creé en Eurofocus también en su momento, porque yo he sido también una persona muy dispersa desde niño y quizás eso me ha perseguido también. Y de lo que tú te trabajas al final e intentas, pues, oye, mira, poco a poco no hay un resultado. Hay una parte del cerebro, el cerebro más animal busca el placer más inmediato y evita cualquier tipo de sufrimiento. Entonces, tiene dos premisas básicas ese cerebro primitivo que todos tenemos, que es la supervivencia y la economía de energía. La economía de energía significa no gastar glucosa, porque este cerebrito que pesa un kilo cuatrocientos, un kilo quinientos... Casi nada. Nada, un dos por ciento de la masa corporal se consume en solito el veinte por ciento de la glucosa de todo tu cuerpo. O sea, es lo mismo que consumen tus músculos en reposo. Entonces, claro, ese consumo extra es todavía más grande cuando tienes que enfocarte en algo. O sea, si tú tienes tus cosas que hacer, tus tareas y tus objetivos y te los pones ahí, obligas de alguna manera tu cerebro a que esté enfocado en tus objetivos. Y entonces, claro, ese enfoque, si no está entrenado, tu cerebro animal también lo interpreta como, a ver, si te enfocas es porque hay peligro, es porque hay una recompensa rápida, hay una recompensa. A mí, estímulo, recompensa, me parece bien. Hago algo y me das la golosina, perfecto. Pero si hago algo y lo cobro dentro de seis meses la golosina por el objetivo que me ha propuesto, de pumba, meditar, meditar, meditar. Y dices, pero ¿qué ganas tú con la meditación? ¿Qué ganas tú con crear tu negocio y en seis meses o un año, cinco años te ves ganando dinero? Pero ¿y al día a día qué pasa? Y entonces, por eso es muy importante, nos hemos buscado miles de cosas, hacemos muchas cosas, porque de alguna manera todo nos llama la atención. Hay un punto de dopamina, hay un punto de hacer cositas que nos distraen, ¿vale? Pero efectivamente el problema es que abrimos, 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 pero cada vez nos cuesta más cerrar todo, porque cada vez dejamos más puertas abiertas. Y cada cosa que tú abres es un porcentaje de energía que se te va en eso. Entonces, claro, si no cierras para recuperar esa energía para otro proyecto, aunque sea responder correos electrónicos. ¿Cuánta gente tiene cinco o diez correos electrónicos abiertos a la vez y no los cierra? O sea, que es ponerte un minuto, dos minutos con cada uno y cerrarlos, ¿no? Y eso es como una derivación de energía. ¿Por qué? Porque si yo interpreto que eso me hace pensar, tengo que pensar la respuesta, ya me empieza a generar cansancio porque tengo que prestar atención, tengo que pensar, tengo que ver qué tipo de palabras pongo en ese correo. Y eso, esa atención consciente gasta energía. Entonces, claro, si hay un peligro, tienes toda la energía que necesitas para escapar o para pelearte o para huir. Pero, claro, cuando son cosas que en realidad no son de vida o muerte o le convences al animalillo para que va a obtener un placer muy grande o tienes que entrenar aquí al amo del animalillo para que le diga al perrito, a ver, en casa mando yo, no tú, ¿no? Porque el animalillo es vago por naturaleza. Entonces, no quiere gastar energía. Entonces, por eso es más, cuando tienes que hacer algo y digo, tengo que responder cinco correos, tengo que, tengo que ya me está generando un cierto cortisol. Porque dices, ya tengo que hacer cinco correos, tengo que mandar a estos cinco clientes la factura. ¿Cuántas veces nos pasa? Yo como llevo ya 20 años el autónomo, tú también tienes que hacer. Dices, tengo que mandar las facturas. Joder, si te van a dar el dinero. Has trabajado, te lo has pasado fenomenal y manda la factura para cobrar algo y tardas igual dos o tres semanas en mandar la factura. Cuando en realidad, dices, es lo primero que tendría que tener preparado también para mandarlo inmediatamente. Pero dices, encima se acumulan. Madre mía, tengo que hacer diez facturas. ¡Uy! Pero si es dinero. Qué asco. Bueno, pues así estamos. Entonces, la mente busca siempre como distractores, siempre algo, algo más. ¡Ay, esto hay que hacerlo! ¡Ay, esto hay que hacerlo! Pero eso en el fondo, esa procrastinación es porque ese cerebro animal está buscando, hago esto y enseguida me va a dar el premio. Más dopamina, premio, endorfina, chutecito, ¡ay, qué bien! Claro, las cosas que son más a largo plazo, ¿quién tiene que mantener un poco el control? Este de aquí. Y claro, esto hay que entrenarlo. Y hay gente que nace un poquito entrenada, con el cerebro un poco más entrenado, por lo que sea, por el ADN de sus padres, porque viene de serie esa alma con determinadas cosas, o viene con el paquete básico, como siempre digo, del decodificador. El hardware puede ser increíble y si quieres salir del paquete básico, sí o sí te lo tienes que currar. Además, creo que te llegas a hacer hasta un poco yonki de postergar cosas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo integrar eso? De que ya soy yonki de dejar las cosas para mañana y lo tengo que mandar hoy y no sabes por qué. A mí me ha pasado muchas veces de decir que tengo que hacer por los correos, tengo que contestar esto, lo otro, y lo tengo delante y oye, que me bloqueo. Pero es que, vamos a ver, hablando así en modo general, hay dos tipos de personas. Bueno, hay dos grandes químicos a los cuales somos muy adictos. Por un lado, la dopamina y por otro lado, a la adrenalina. ¿Vale? Entonces, la dopamina es esa motivación potencial. A mí me motiva algo y lo veo y lo quiero y lo quiero y en mi cabeza lo voy sumando, sumando y sumando porque es que lo quiero, es que lo quiero, es que lo quiero y hago lo que sea por conseguirlo. Claro, ¿qué pasa? Si luego tienes el premio, desaparece la dopamina y no tienes tu chute, tu premio de oxitocina, de endorfinas, de lo que tú esperabas, tienes un bajón. Pero luego está también el punto este de trabajar en el último instante y es como el hacer nos va quemando. Hay un problema con tanto hacer que está ocurriendo en nuestra sociedad. Es que el hacer lo estamos haciendo desde el tengo que. Entonces, el tengo que al final te genera cortisol. Las cosas que haces con cortisol, con ciertos tres, una, dos, vale, pero cuando tienes que hacer 20 al día, pues entonces desgastas muchísimo el lóbulo frontal, estás muy cansada. Por eso te buscas todo tipo de escapes para no usar el lóbulo frontal y hacer cosas que parece que son importantes para justificar que no estás escribiendo los correos que realmente son importantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento donde ya la adrenalina hace efecto y es, oye, que tienes que mandar este presupuesto, que tienes que mandar esto mañana que te comprometiste sí o sí o sí. Y ya a las 12 de la noche dices, hay que hacerlo. ¿Por qué más grande? El miedo a no entregar el presupuesto, a no mandar tal, como perder tu palabra, tu compromiso con esa persona, que la obligación mental que tú te pones de buff, tengo que hacer esto. Por eso, es muy importante entrenar el lóbulo frontal, esta parte del cerebro. Esta parte del cerebro es la parte, yo la llamo, desde mi punto de vista, la parte del ser humano, el director de orquesta, es el que realmente tiene, mientras hablo, muestro el libro que me lo estáis pidiendo y yo sigo hablando, ¿vale? Y ahí te voy poniendo preguntas. Vale, solo en Amazon, ¿vale? Solo se encuentra en Amazon. Entonces, ¿qué es lo que, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El cerebro es un músculo y el cerebro se entrena, pero por desgracia lo tenemos mal entrenado, porque desde niños lo que hemos seguido haciendo es sobrevivir, porque nadie nos ha enseñado herramientas, nos han enseñado gimnasia, matemáticas, lengua, geografía, historia, latín, en aquellos tiempos, ahora ya ni se enseña, pero bueno, pero nada, nada, nada de tu cerebro, de cómo funciona realmente y tus procesos cerebrales y cómo puedes optimizarlos mediante meditación, mediante entrenar el lóbulo frontal. Claro, esto se ha descubierto hace, los budistas hace miles de años y en la India hace más todavía, pero en el mundo occidental pues hace 30, 40 años cuando empezaron a traer, sobre todo John Kabat-Zing, el que es budista, trabajó el budismo y lo convirtió en mindfulness, ¿vale? Y entonces se empezó a estudiar a nivel de estudios científicos y han visto el gran poder que tiene en cómo te puede cambiar completamente, te cambia la estructura de tu cerebro, te cambia todo lo que es entrenar tu lóbulo frontal. Entonces, si yo no entreno, claro, ¿quién gana? ¿Este que es el ser humano o el animal que es el resto? ¿El inconsciente? Pues claro, ¿quién gana? El animal. El animal busca el placer y evita el dolor. Punto. No de más vueltas. Y funciona con cuatro. Fíjate que es importante saber todo esto, Es que te cambia el chip total porque ya se convierte, David, en un eh, 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 que ya sé por dónde vas, ya sé lo que está pasando, ¿no? En ese momento en el que no mandas ese correo y te quedas con ese bloqueo o una llamada, que tienes que hacer una llamada y te tiras para hacer la llamada tres días cuando tienes tiempo y cuando, pero existe ese bloqueo, pero fíjate, en el momento en el que comprendes lo que está contando David, ¿cómo te puedes pillar a ti mismo y decir, eh, no? Por ahí, por ahí no, o sea, cojo las riendas yo. Claro, procrastinamos porque digo, por ejemplo, el lenguaje es muy importante, tengo que hacer la llamada. En el momento que dices tengo que, no estás en la motivación, en la dopamina, estás en la obligación, empiezas a generar cortison, te empiezas a estresar, la hormona del estrés, junto con la adrenalina, la adrenalina, pero te empiezas a estresar y entonces, claro, tu cuerpo se estresa, no soporta el estrés, ¿no? Porque tus células quieren esa homeostasis maravillosa, que es equilibrio celular, estar en paz. Pero claro, ¿cómo vas a estar en paz con una mente que va a toda velocidad, que siente que todo es una obligación, que siente, entonces vamos, que nos sale el cortisol así, por aquí, por los ojos, lloramos cortisol. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tenemos tal cansancio, como todo es como por obligación, estamos esclavizados al trabajo, al dinero, a una vida que mucha gente no quiere y los que nos gustan nuestra vida, hay una parte también de cierta esclavitud a que hay que facturar, porque nos guste, no nos guste, por lo menos en nuestra cárcel, nos hemos hecho una cárcel de oro, por decirlo así, pero en el fondo, no nos engañemos, algo que tengas una vida resuelta completamente por otras inversiones, por ingresos pasivos, por familia, por lo que tú quieras, normalmente, o que tienes ya un negocio que lo llevan otras personas, normalmente tienes que invertir horas, tiempo, mucho tiempo, mucho esfuerzo mental, mucha alegría también, por lo menos a lo que te guste y que lo disfrutes, pero claro, lo ves con el tema de los tiempos, de la distribución de tu tiempo, si dentro de ti no tienes una distribución equilibrada entre la parte profesional, la parte personal, la parte familiar, todo eso, el ocio, o sea, tenerlo todo equilibrado, esos desequilibrios te van a generar cortisol, entonces, donde tengas el péndulo desequilibrado, que yo siempre veo péndulo, donde lo tengas, es donde más vas a procrastinar por otro lado, eso sí que pasa en la factura, eso pasa en la factura, pero gorda además, gorda, gorda, esas son facturas gordas, y no nos damos cuenta que todo está en nuestra mente, es increíble, pero al final, esa educación que hemos recibido y que está grabada en redes neuronales por todo nuestro cerebro, quiénes somos, la vida que hemos tenido, la religión, la cultura, el barrio donde has vivido, la familia donde has vivido, ya has absorbido todas sus creencias, las buenas y no tan buenas, desde que eras bebé, desde inclusive dentro de cuando estabas de tu madre, el ADN que te andó a tus padres, todo eso te condiciona, y claro, nos condiciona, algunas para bien y otras para mal, esa exigencia y comparativa nos lleva al tengo que, el tengo que que te lleva a sufrir, a hacer las cosas por sufrimiento, o sea, las tengo que hacer obligadas, y todo lo que me obliga me cuesta, entonces, mientras no entres tu mente y entres tu lóbulo frontal, que es lo que te va a permitir poderte, o sea, poder decir, quiero o no quiero hacer las cosas, a ver, yo quiero trabajar, sí, en lo que me gusta, tengo el trabajo que me gusta, sí, entonces sana, con gusto no pica, pero no tengas que trabajar tantas horas, bueno, pues, busca la forma de ser más eficiente en tu trabajo para poder ir o soltar las tres, o he crecido mucho, pues ahora me toca hacer pequeñito otra vez, pues me hago pequeñito, no pasa nada, si lo importante no es crecer o hacerte pequeño, lo importante es seguir teniendo la ilusión por lo que haces, entonces, esa es la clave, y entonces, ahí es donde, claro, pero eso no lo piensa el animal, el animal está diciendo, venga, yo, eso me genera extensión, búscate algo que te dé placer, huye, porque lo decía Buda, la mente busca, la mente primitiva, animal que tenemos, busca el placer y evita, siente aversión por el dolor, entonces, claro, y ese animal es eso, eso, literalmente, y lo siento, chicos, chicas, somos animales, esto es lo que hay, esto es lo que hay, y si no entrenamos esto, si entrenamos esto, somos un ser superior con un animal increíble, potencialmente alucinante, para ayudarnos, que además, cumple su función, que es tu supervivencia, y tu economía, pero si no entrenas, el problema, es que quien manda en tu vida, en tu día a día, es como las cuatro F's, que funciona todo animal, fear, miedo, fighting, lucha, feeding, alimentación, y fornicating, que no lo digo, porque nos censuran, que nos censuran, las cuatro F's, son las que mandan, en el animal, miedo, alimentación, lucha, y reproducción, y le da igual, la felicidad, el amor, el bienestar, a tu animal, le trae sin cuidado, oye, estás vivo, estás aquí, pues no te quejes, pues dale, total, bueno, tenemos una preguntita por aquí, pero antes, antes, para no perder el hilo, como ejercicio práctico, David, vale, cuando aparece el, tengo que, quiero, o no quiero, te iba a decir, ¿por qué lo sustituimos? Vale. ¿Y de qué manera? Porque el quiero, sí, yo me digo con la mente, sí, quiero, pero ya sabes, que por dentro está pasando algo diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfocas tú? ¿Cómo lo haces tú en esos casos? Bueno, la verdad es que hay una cosa muy buena con los pensamientos, dicen que tenemos los últimos estudios una media de 6.200 pensamientos, el 80-90% no valen para nada repetitivos del pasado, negativos del pasado y del futuro, del pasado y del futuro, o sea, aportan poco realmente, por eso tenemos esa sensación de día de la marmota, pero lo que se ha visto es, si yo no sé cómo cambiar un pensamiento, lo que se ha visto que es directamente proporcional, ¿cómo se expresa un pensamiento? Siempre por el verbo. Cuando tú te hablas, te estás hablando. O sea, estás usando el verbo, hablándote internamente. Cuando tú hablas con los demás, yo ahora estoy expresando mi mapa. Tú hablas y expresas tu mapa. Tu mapa mental, formado ¿por qué? Por miles de pensamientos, creencias, juicios, prejuicios, valores, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, el lenguaje está unido al pensamiento. Si yo cambio el lenguaje, yo cambio un verbo, yo puedo cambiar ese pensamiento, puedo crear una nueva red normal. Tengo hábitos de pensamiento, tengo programas automatizados. Hubo un estudio hace muchísimo tiempo, pero no lo recuerdo que decía el 80% de la gente no escucha al otro. Lógico, si estamos en nuestro ruido mental, pues por eso te habla la gente y te dicen, hola, me llamo David. Y dices, ¿me puedes repetir tu nombre? Y te lo acabo de decir y lo has oído, pero no lo has retenido. ¿Por qué? Porque tienes tal barulho aquí que no lo has retenido. Eso cuando entrenas tu lóbulo frontal, lo recuerdas. Y que no es lo mismo oír que escuchar. Exactamente. Pero luego otra encuesta decía algo peor y es que el 70% de lo que decís, el 70% de la gente no sabe lo que dice. ¿Esto qué significa? Que claro, si de esos 6.200 pensamientos o de otros estudios que hablan que solo el 5% de nuestra actividad cognitiva del día es consciente y el 95% es inconsciente, es lógico que tú hables sin darte cuenta de tus pensamientos. O sea, por eso en coaching practicamos la escucha activa y nos quedamos con lo primero que dice el cliente, no con lo segundo, con lo primero. ¿Por qué? Porque es lo que realmente su inconsciente está expresando. Entonces, si lo usamos como herramienta, le damos la vuelta, decimos, vamos a ver, si yo estoy expresando con mis verbos mis pensamientos y soy un poco exigente o muy exigente, por eso digo, tengo que, ¿cómo bajo mi exigencia? Si yo cambio el verbo y digo, si quisiera, podría hacer esto. Si quisiera, podría. O quiero o no quiero. Si quisiera, podría. El quiero, a la hora de decretar, no se usa, pero para esto sí que se usa. O sea, el quiero, además de querer, amar, etcétera, sí, vale, eso sí, pero cuando queremos decretar objetivos, por ejemplo, nunca se usa el quiero, pero en este caso que estamos haciendo una conversión del tengo que a algo que realmente me dé el poder de elección de quiero o no quiero. Si quisiera, podría o no, elijo hacerlo. Entonces, ahí sí que viene bien decir quiero o elijo, quiero o elijo. En vez de tengo que, si yo sustituyo simplemente ese verbo, inconscientemente estoy cambiando mi red honorario. Le estoy empezando a reformar, a reformar, pero tengo que ser, el cerebro funciona por repetición. Aquí no hay pastillita, no hay pastillita, la ayahuasca no te va a conseguir esto, te podrás ir de viaje lo que tú quieras, pero el lóbulo frontal hay que entrenarlo a piñón fijo, así funciona. Madre mía. Hay que hacerlo con motivación, no que lo tengo que, ¿vale? Es importante. Cuántas cosas no sabemos, cuántas cosas no sabemos, menos mal que está, que está David para darnos caña con la parte central y con la parte del cerebro, porque cuántas cosas no sabemos y por qué actuamos, cómo actuamos y de repente empiezas a conocer en profundidad qué es lo que hay dentro y dices, ah, vale, que ahora ya vamos poniendo nombre y apellido a las cosas, ¿no? Sí, ahí estamos. Mira, David, nos dicen por aquí, ¿y qué sucede con la gente que estamos realizando una tarea y necesitamos tenerla terminada y si no la terminas no para tu mente, solo piensas en ello sin parar, sin parar? ¿Qué hacer con eso? Vale, eso es un muy alto nivel de exigencia, de perfeccionismo, ¿vale? Y vamos a ver, ¿es bueno hacer las cosas bien o quererlas hacer bien? En absoluto, O sea, ¿es bueno? Sí es bueno. Ahora, si eso te tiene prisionero y no eres capaz de ser flexible con tu resultado, entonces te tiene prisionero y es un péndulo. El tema de esto, para mí, yo que siempre veo péndulos, para mí esto, hay un péndulo en mi canal de YouTube, David Gómez Coach, igual, en YouTube, tengo un vídeo de hace muchos años, del 2016 me parece, que es el perverso péndulo de la pereza y la autoexigencia, donde explico, claro, yo cuando descubrí este péndulo en mí, digo, madre mía, si yo soy mega exigente y eso que yo me llamo perezoso, claro, porque, en fin, es la cara y la cruz de la misma moneda, ¿no? los extremos. Claro, ¿qué ocurre? Yo aprendo a ser muy exigente, me puede venir de familia, de mis creencias, de mis padres, de mis creencias acerca de mí, de tener que competir con mis hermanos, o de competir con el vecino, o de competir, pues, por el cariño, por la atención de mis padres, etcétera. Entonces, algo que se convierte como, en algo que te va aprisionando y es, si hago las cosas de 10, si hago las cosas de 10, me felicitan, me felicitan, la gente de mi clase me admira, tal. Entonces, eso me da un valor, me da algo que es muy triste, pero bueno, lo que no te mata, te hace más fuerte y todos estamos aquí, por lo tanto, nos ha dado muchas cosas buenas hasta lo duro y el sufrimiento que tenemos. Pero ya es hora de soltarlo, porque ya demostraste, ya tienes el músculo, suelta la pesa, pero no lo soltamos porque seguimos enganchados a un bucle de cuando yo empecé a hacer eso, de buscar esa exigencia, ¿para qué? Para que me valoren los demás, para sentirme yo valorado, ojo, puede ser también para muchas cosas. Entonces, ¿cómo soltamos eso? Además, es que cuanto más te obligas y más inflexible eres, o haces las cosas y te cuesta más, porque, y si no, pasa en ese nivel que solo es tuyo de súper productivo, de súper, porque ni tu jefe te lo pide, ni tu pareja, ni nadie, eres tú, contigo mismo, tu nivel de exigencia brutal, pero porque viene de que tú rechazas una parte. Claro. Entonces, te vas al otro extremo y eres inflexible y dura, ¿con quién? Con la parte, esta señorita Rottenmeier, digamos, que te tiene aquí esclavizada a la, tienes que ser superwoman y si no, eres una mierda. Claro, cuando no se consigue, ¿quién es la mierda? La otra. Entonces, esta castiga a esta y dice, es que tú tienes la culpa de que no has conseguido esto perfecto y está ahí, ¿qué ocurre? Que tenemos, y claro, tú misma te echas la culpa, o sea, si no puedes echar la culpa de que no has salido como tú quieres a nadie, te la echas tú. Ahora, si tienes la ocasión de echarle la culpa a alguien, pues ya tienes la culpa y entonces no hay culpa tuya, es culpa de la empresa, culpa de hámster, de lo que sea, ¿no? Siempre hay culpa porque este modelo que hemos cogido de modelo increíble y maravilloso tiene que ser de imagen de jade, perfecta, perfecta, ¿vale? Entonces, qué guapa estás hasta casi sin maquillar, te veo tan natural, estás guapísima. Muchas gracias. Que me cortan los directos así. Bueno, es que la belleza hay que mirarla también, lo estaba pensando en nadie sabe, digo, madre mía. Hoy no me ha dado tiempo a maquillarme, y digo, mírame con esto. Natural, lo mejor es natural, yo tampoco. Este hombre me pone roja, todos los directos me pone roja, muchas gracias. O ya paso de los cincuenta, soy un viejo, puedo permitirme estas cosas. Bueno, entonces, claro, esa imagen, por no tener un, un rompedora, romper un poquito. Esa imagen te tiene esclavizada porque se supone que es la que te vende, que si eres así, todo el mundo te va a adorar o tú vas a estar, te vas a aceptar, por decirlo de alguna manera. solo te aceptas cuando llegas a ese nivel que normalmente nunca porque ese nivel está solo en tu mente. Entonces, claro, y a lo mejor lo consigues y dices, no, tiene que ser más. Te dan la palmadita, te felicitan, te dicen, oye, ha sido un trabajo increíble, maravilloso. No, 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 esto es una mierda. O no, se puede hacer mejor. Ni aceptas encima el agradecimiento y estás enfadado. Bueno, pues todo eso se entrena. O con coaching hay un sistema de cortar la cabeza y ponerte una nueva, pero ese todavía está en fase de pruebas y ese todavía no se lo recomiendo a nadie. Los electroshock creo que a lo largo del siglo XX no ha funcionado tampoco. La lobotomía esta tampoco, por lo tanto, yo recomiendo entrenar la mente. Enfoque. Enfoque. Y mucho trabajo. Con el mejor, ¿eh? Con el mejor. Ojo, ojo, yo después de leerme el libro, ya te lo he dicho un montón de veces, es que me hice fan, bueno, de hecho, es que me encontré con el libro y luego busqué a David. Es que le busqué. Y a Isabel. Digo, ¿quiénes son estos dos cracks de la vida máquinas? Porque además es algo tan complejo como es el cerebro que el libro que hayáis tenido la capacidad de hacerlo de manera tan sencilla, tan cercana y entendible para todos, lo tendría que leer todo el mundo este libro. Pues de venta en Amazon solo. Lo autoritamos y lo terminamos el 20 de octubre del 2020 y empezamos cuando nos confinaron. Fue duro, muy duro. Pero bueno, al final, esto viene de un curso que tenemos hace seis años y por eso se pudo condensar ese salió de comillas rápido porque realmente es el curso que tenemos online, ¿no? En directo. Pero realmente me está diciendo ¿en qué nos enfocamos para la serie de autoexigencia? Para la serie de autoexigencia lo primero que hay que hacer es trabajar en el niño interior. O sea, porque en realidad este modelo que tú desde niña te has creado viene porque has ido rechazando, lo has ido rechazando desde que eres niña. Tú te has ido rechazando. Yo me he pasado también en mí mismo. O sea, las cosas, cuanto más difícil es tu infancia barra adolescencia a la hora de aceptarte por lo que sea. Por temas familiares, porque no te gustas, por tu físico, por una mezcla de todo, porque, bueno, en fin, serán situaciones complicadas en tu familia, lo que sea, que no vives una infancia barra adolescencia con mucha seguridad y mucho amor de todo tipo en tu casa, a lo mejor, y aún así puedes tener problemas, por supuesto, pero ya tienes una base, digamos, que te está sustentando. Y repito que todos hemos llegado hasta aquí, por lo tanto, no ha sido tan terrible. O sea, ha sido terrible, pero nos ha hecho más fuertes. Entonces, claro, esa autoimagen que te creas en el fondo es muy infantil, es un modelo, son modelos que tú vas recogiendo desde que eres niña y le vas añadiendo cositas. Yo quiero de esta superwoman, tal de fulanita, tal de menganito, tal, y voy montando mi superimagen, que es la que me va a salvar de, la que me va a dar, me voy a gustar más, por decirlo así. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que construimos esa cárcel donde nos da la fuerza para ir. O sea, fijaros qué fuerza tenemos. Pero el problema, o sea, creamos un monstruo de otro monstruo, pero un monstruo que a priori nos salva porque es el que nos hace ir. Esa huida de nosotros, de lo que no nos gusta, de esa baja autoestima, nos lleva a construir una imagen falsa en el otro extremo. Fijaros qué fuerza tenemos tan increíble que a lo largo de nuestra vida llegamos, pero estamos desequilibrados. Y cada vez que no se cumple esta imagen ilusoria, se hunde todo el castillo y el péndulo lo vuelve otra vez aquí. Y eso puede ocurrirte varias veces al día. O sea, es que yo, como siempre digo, Dios me dio el don de Homer Simpson, esa simplicidad de ver estas cosas en realidad simples. Porque aquí lo son, o sea, lo son. Lo que pasa es que estamos todo el santo día que mi vida es muy complicada. ¿Por qué? Porque el bicho está vol, no la del corazón que busca tu amor, sino esta, que es la que maneja el ego falso, que es tu yo, tu yo pervertido, tu yo malo, tu yo egoísta. En el fondo es el representante del animal. Yo represento al animal. El manager. El manager del primitivo. Eso es. David Primitivo tiene un representante que es el ego falso, el bicho. Y este, este es el que te dice, a mí me da de placer, quítame el dolor, que no cueste, qué tal. Si te tengo que engañar por obtenerte tal, si me molas y tal, te como la oreja para acostarme contigo. No quiero nada, pero te digo que yo te amo hasta el fin del mundo con tal de llevarte a la cama. Quiero esto, otro, soy capaz de robar, soy capaz de hacer de todo. ¿Por qué? Porque es cortoplacista, cortoplacista. Solo busca el qué, la recompensa. ¿Y cuándo la recompensa? Cuando soy la hostia, cuando soy esta. Entonces, guau, ahí te crees superwoman o superman, pero cuánto te dura hasta que te bajan los químicos y claro, tienes que volver a fabricarte otro dramón para pegarte otro subidón y te pasas toda la vida. Dramón, subidón, dramón, subidón. Buen día. Oye David, y ahora que dices esto, que estás poniendo ejemplos, ¿no? De pienso, pienso, como lo quiero, pues voy a por ello y voy a tal. ¿Cómo te ha ayudado a ti entender la mente y el enfoque mental para poder entender a tu entorno? Bueno, pues me ha ayudado muchísimo porque claro, cuando tú empiezas a entrenar tu lóbulo frontal, que hay herramientas con neurofocus, curso que creé hace ocho años, que en mayo, o este mayo, cumple ocho años, ya lo ha cumplido. Yo te he hecho yo lo he hecho. Sí. Es la leche, meteros a la web de David y Bicheáis, en la caña. Y bueno, saqué hace tres años el euro masiva por ayudar a la gente y bueno, pues gracias a eso también y por personas como tú y otras personas muy conocidas, pues el curso ha tenido mucha difusión, sobre todo en la época del bicho que entre comillas había como más tiempo, ¿no? Ya hemos vuelto otra vez a la lengua afuera, a la anormalidad normal, ¿no? De ir y ya cultivarnos poquísimo, ya cultivarnos cero, ya estamos metidos en la rueda de hamster otra vez. Entonces, ¿a mí, a qué, por qué me ayuda, cómo me ha ayudado el entrenamiento mental? Pues me ha ayudado lo que te ayuda, no a lo que me ayuda es que ayuda a todo el mundo. Cuando tú empiezas a entrenar con herramientas, también meditar, porque la meditación es un entrenamiento mucho más profundo que solo el lóbulo frontal, pero tiene un significado súper profundo, pero hay otras herramientas que también te ayudan a trabajar la atención. El hecho de trabajar la atención es la base de todo. Sin atención, como decía Buda, hay ignorancia y la ignorancia es uno de los venenos principales que tiene el ser humano para ser feliz. Está el odio, la ira, la ignorancia y el apego, el apego malsano, esa ansia que tenemos por agarrar ahí a la pareja o por agarrar ahí el ojito. El mío, el iPhone, el mío, ya lo tengo, ¿no? Entonces, entonces, es como el satisfactor, ya lo tengo, me va a dar placer para mí, solo para mí. Claro, y el animal ahí dale al botón y que vibre, y que vibre. Y entonces, en fin, entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que el problema es que, claro, con esos venenos tan de animal que tenemos, el animal es que no busca la felicidad, no busca el equilibrio, no busca atención, busca el cortoplacismo del chute, de la recompensa, punto, y evitar cualquier cosa que le genera cortisol. Entonces, claro, ¿cómo soy capaz de ver? Todo el mundo está igual. ¿Cómo puedes empezar a ver tu entorno cuando ves que tú dices, hostia, me llamo David, soy un adicto a la dopamina y a la adrenalina y estoy más perdido que, vamos, que un niño... Todos, adictos todos a la dopamina. Cuando, no todo el mundo, hay gente que es más adicta a la adrenalina, perdón, a, a la adrenalina, al miedo, no, no al miedo en cuanto, sino al miedo de, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, entonces me cuesta tomar decisiones y tengo. Tú es que eres dopamínica. Yo soy dopamínica. Sí, por eso no estás lanzada. Es lo que tiene de bueno, digamos, las personas emprendedoras, si no fuésemos un poco dopamínicos y más en España, dices, pero bueno, ¿de qué vas? ¿Cómo te vas a operar? O sea, gracias, claro, o sea, dopamina, gracias en su gusta medida porque también nos ayuda como, como motor, que no, que no solo, que no solo es malo, todo lo contrario, pero bueno, en los extremos, ¿no? Como estábamos hablando, extremo de dopamina, nos hacemos adictos y luego está la dopamina bien usada, bien canalizada, como dice David. Mira, esto me lo manda mi mujer hoy por Telegram, que lo voy a poner en la cámara, es, es un, ¿sabías qué? A ver si se le dice, para interpretar, este es el actor del Joker, ¿vale? Del actor del Joker, y no sé si se puede leer, ¿se puede leer? A ver, a ver, a ver, a ver, No, ¿sabías qué? Es que sale al revés, David, porque tienes el... Ah, vale, pues lo leo, y sale el Joker y el actor, ¿no? Y dice, ¿sabías qué? Dice, para interpretar el papel de persona mentalmente deprimida, Joaquín Fénix trabajó seis meses de España como autónomo. Queridos autónomos de España, además es que siempre salen, ¿eh? En los directos, no sé por qué. Nos pueden, nos pueden contratar como desequilibrios mentales, porque tienes que ser un guerrero de la luz y de la oscuridad. Totalmente, totalmente, menos mal, mira, me meo, dice por aquí Lucía, vaya tela, voy a hacer falta coger apuntes. No, no, o sea, tal cual. Oye, David, ¿y qué función o qué papel puede cumplir la meditación como herramienta para este enfoque mental? Porque yo sé que tú llevas muchos años con el maestro Zopa, también que hacéis retiros de Vipassana y demás, que me parece, bueno, o sea, brutal, fascinante de qué manera te ha ayudado la meditación o estos retiros de Vipassana con él, que por cierto, tienen directo a las 9 y media. Sí. Aquí enganchamos una con otra, con el maestro Zopa, en la cuenta de David. Muchas gracias por decirlo. Pues mira, Cristina, es fundamental, la meditación diaria ayuda a equilibrar tu lóbulo, o sea, fortalece tu lóbulo frontal, y también lo que hace, sobre todo, es calmar la mente. El problema de la dispersión es ese ruido mental que tenemos, pues la jaula de grillos, lo llaman los budistas de monos saltando en una jaula, o sea, la jaula de monos, ¿no? Porque en realidad es verdad, así son los pensamientos. O sea, cuando te das esos espacios para meterte para adentro, es cuando te das cuenta de la locura de mente que tienes. Y es verdad que eso te puede llevar al suicidio, que es la pena, ¿no? Llevarte a esos extremos, pero es que es cierto. O sea, si tú no eres capaz de bajar ese ruido mental, porque ¿qué es lo que hace que un pensamiento sea más fuerte que otro? La atención que le das. Entonces, como el cerebro es por supervivencia mal pensado por naturaleza, ese cerebro, por la supervivencia, siempre va a pensar mal antes que bien por un tema de supervivencia, siempre vas a dar más atención a algo que a priori te genera unas sensaciones físicas basadas en cortisol y adrenalina. ¿Vale? Entonces, no he tosido todavía. Lo estaba pensando, digo, madre mía, David, cualquiera diría que estás con catarro. Con bronquitis aguda. Así que, pero bueno, ya. Y ahora va otro directo. Ya lo otro directo. Vamos a ver cómo llevo con topa ahí. Va, va, va. Un aplauso, eh, para David, que está haciendo un esfuerzo aquí el tío que te da. Vamos, vamos, venga. Súbete estos telorados. Ya, ya estoy un poquito mejor. Entonces, eh, la meditación, entrenamos el lóbulo frontal. Se ha visto a nivel de neurociencia, hay ya miles de estudios sobre los beneficios de entrenar la mente, de meditar, sobre todo esa auto observación desapegándote de los pensamientos. El problema que tenemos, gracias Lucía, el problema que tenemos es que nos apegamos emocionalmente a los pensamientos, sobre todo, ¿cuáles? es los que nos generan sufrimiento. O también los que nos evitan el sufrimiento. Intentamos apegarnos a ellos. Pero, claro, son más pegajosos los que nos generan sufrimiento porque queremos rechazarlos, queremos encontrar la solución. O sea, tu animal dice, no lo quiero, no lo quiero. Y al no quererle, le prestas más atención para ver cómo lo solucionas. Entonces, te metes en un bucle intentando solucionar ese pensamiento que te genera cortisol y entonces genera muchísimo. Que es estar intentando buscar soluciones a cosas, esos pensamientos rumiantes que están ahí, que no paran, que no se van, que no se van, que no se van, que no se van. Y claro, ¿cómo te despegas? Preguntáis por aquí. Te despegas soltándolos. Para empezar, por eso vale la meditación, cuando se usa shamatha, vale la karma mental, usando anapanasati, la atención a la respiración, que es lo que mi maestro lo sabe hacer increíblemente bien. Y es, cuando tú prestas atención a la respiración, no estás prestando atención a los pensamientos. Entonces, porque tu atención o está en un sitio o está en otro. No puedes tener doble atención. No existe esa multitarea de tener la atención partida en pensamientos. Puede llegar a ocurrir, eso te basa en un estadio, en un estadio, porque, de meditación, donde ya es un poco más avanzado, donde tú eres consciente que estás con tu atención, pero hay pensamientos ahí que te quieren llevar. Y entonces, te vas un poquito, pero como una parte de tu atención sigue anclada aquí, ¡pum! Vuelves. Es una clave. O sea, día tras día, ¿cómo funciona el cerebro para grabar un hábito? Pico pala, pico pala. Claro, tú vas a preguntar. ¿Cómo desarrollamos músculo? Yendo a gimnasio, tres, cuatro días al gimnasio, o haciendo deporte todos los días, corriendo. Y entonces, todos los días vas creando esa memoria, y cada vez te cuesta menos, y haces mejores tiempos, o avanzas más. El cerebro es igual. Así se entrena. Claro, eso lo que hace es que tenemos un hardwood más fuerte, porque tenemos una mente increíble. Pero como decía Buda, tenemos una mente muy burda, no está entrenada. Pero nuestra mente y nuestro cerebro son perfectos, son el vehículo perfecto. Este cuerpo es el mejor vehículo que tiene la mente para poder vivir la experiencia inclusive de la iluminación. Una hormiga no se puede iluminar, un elefante no se puede iluminar. Según Buda, tenemos el vehículo perfecto, que es en realidad un cerebro lo suficientemente preparado, un hardware, si se tunea el motor, para llevarnos a cotas infinitas de la mente. El cerebro de una hormiga no puede. El cerebro de un león no puede. El cerebro de una morsa no puede. Vivirá como un animal y vivirá otras cosas. Pero el cerebro del humano tiene esa capacidad. ¿Cuál es el problema? Que como no nos dan las mismas instrucciones de la mente, ni del cerebro, nuestros padres tampoco lo saben, ni abuelos ni bisabuelos, solo lo saben unos de ahí arriba, que lo velaban con mucho sigilo, porque de esta manera mantienen la granja humana controlada, porque aquí los de arriba viven de los de abajo, o si los de abajo se revelan, mal que hacemos, ¿no? Pues monta otra crisis, una guerra nuclear, o un bicho, o no sé qué, lo que sea necesario. Entonces, si tú entrenas tu mente todos los días, trabajas la atención, porque la atención es la base, es la clave, sin atención no hay concentración, ni enfoque, ni nada. Entonces, ¿qué es la atención? Mantener tu mente en un punto. Cuando es meditación unipuntual. Entonces, ¿dónde tengo la atención? Aquí, o en el abdomen, me da igual. O sea, respiro, abdomen, pero tengo la atención en un lado. Claro, si está en el cuerpo, lo bueno es que la tengo siempre. Yo podría meditar con esta botella tan chula, que no sé si has visto, que tiene una flor aquí maravillosa. Y lo he visto, cuando te he visto bebiendo, digo, este niño, de verdad, no te apuntarás sin hilo. Haciendo así, para ver si lo veía, así la flor de la vida. Para darle energía al agua, salto el agua, agua hidrogenada, hidrogeno el agua, y luego, agüita ahí, a beber agua hidrogenada, que es muy buena. Y que tenga esos símbolos, esos mantras, esos símbolos tan especiales para recargar el agua. Pero, entonces, ahí es donde pones atención. El agua es neutra, por ejemplo. Tú, cada vez que bebes un vaso de agua, puedes poner la atención de que esa agua va a entrar en tu cuerpo y va a ser maravillosa. Y esa agua, chum, conectará con esa energía vibracional y entrará y sanará. Ahora, estás cabreado, bebes agua, el cabreo, el agua, está cogiendo ese cabreo. Me encanta, me encanta. Bueno, de hecho, hay un documental, ¿verdad? De Masuremoto. De Masuremoto, que explica las partículas, las moléculas del agua, las formas que empiezan a tomar cuando les hablan desde el amor o desde el enfado. Y es que es espectacular. Dices, ¿cómo puede ser que cambie la forma de las moléculas de una manera, o una belleza? El poder, todo es energía. Y el poder de nuestra mente es tan increíble, entonces, hay que empezar, ¿por dónde? Por la atención. La atención mantenida se acaba convirtiendo en concentración. Claro, entonces, por eso, si somos muy dispersos, que además, esto está hecho ya y pensar para los niños en los videojuegos, cada veintitantos segundos, un minuto, tienes un bonus, matas a alguien, un estímulo para generarte más dopamina para que sigas, ¡ay, he matado a fulanito! ¡Ay, me ha salido un premio, no sé qué! Y eso es, ¡ay, pues quiero más, quiero más! Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo la informática mal utilizada, solo con fines totalmente mercantilistas y de generar hordas de personas que el día de mañana no van a poder ni leerse un libro porque no van a poderse enfocar en leer. O sea, en cuanto leen media hoja ya se aburren. ¿Dónde está el estímulo? Si a mí el estímulo me lo da la tablet, me lo da el móvil porque me da ese estímulo rapidísimo. ¿Cómo me voy a leer un libro de 200, 300 páginas? Me leo una hoja y ya estoy que no puedo más. ¿Por qué? Porque no tengo entrenado el lóbulo frontal que es capaz de poder memorizar y poder aguantar. Para poder hacer eso tienes que estar motivado. Antes de niños no nos gustaban las clases, no existían móviles y ¿qué hacías? Aburrirte. Estudiar o te suspenden. Y si no, pues tú sabrás pero no había tablets, no había nada. Entonces, no teníamos ese satisfier que ya la gente no se aburre ahora mismo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que todavía se dispersa más. O sea, si no lo sabes utilizar y es muy difícil porque es como una droga tan sugerente y te la están poniendo a todas horas. Claro, estímulo, 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 estímulo. ¿A quién estímulas? ¿Al animal? Dame, dame, dame. Y luego dices, no, tres meses sin nada y a trabajar. Y dices, una leche, me pongo un huevo, en huelga. O sea, nada, ni de coña, búscate otro. Yo no hago eso. Claro, pero no tenemos tanta resistencia. Y como, este es un temazo que ya nos meteremos en profundidad, pero así para ir cerrando, aquí cada vez que nos conectamos miramos la hora y decimos, David, te puedo sacar. menos cinco. Este es el punto cuántico porque me parece mentira que llevemos 50 minutos, la verdad. En fin, el tema de tomar una decisión, toma de decisiones, de qué manera nos puede beneficiar el enfoque mental a la hora de tener que tomar decisiones. Y esto es casi diario, porque todas las semanas tenemos que tomar decisiones, ya sea una cosa u otra, y no la llegamos a tomar o tardamos un poquito más. ¿De qué manera? Fundamental. Fundamental. De hecho, para mí es de las cosas más importantes. Tomamos miles de decisiones al día, muchas de ellas inconscientes, y seguirán siendo que yo beba un trago o no. Pues puedo yo pararlo si no quiero sacar la botella o lo puedo hacer consciente, pero normalmente no estoy preocupado de si bebo ahora o bebo luego. Y son decisiones que hago sin darme cuenta. ¿En base a qué? A lo que pide mi cuerpo. Ahora, cuando yo entreno mi mente, lo que desarrollo es más atención, más concentración, más memoria, más neuroplasticidad, más neuroaprendizaje, más compromiso, más voluntad. La voluntad está aquí. Cuando tú dices, quiero dejar de fumar, quiero dejar de chocolate, quiero tomar una decisión importante en mi vida, y no tienes el lóbulo frontal entrenado, o estás muy motivado o motivada porque te han dicho algo negativo y sí o sí tienes que hacerlo, o te va a costar, te va a costar porque prefiere tu animal que sigas toxificándote pero no gastes energía por cambiar el hábito porque lo cómodo para tu cerebro y ya está hecha la red neuronal, es fumar, es tomar el chocolate, es cabrearte. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuanto más desarrollado tengas este lóbulo frontal por tu entrenamiento, más capacidad cognitiva tienes para filtrar la información que te viene cuando dices, tengo que tomar A o B decisión. A lo mejor te dicen, tiene que ser ya, venga, ya, ya, ya. Esto se hace mucho, bueno, pues yo vendía semanas vacacionales con 20 años y en dos horas la gente pagaba dos millones de pesetas, salían ahí con, salían a ser, otros vendían enciclopedias en nuestros tiempos, en hoteles. ¿Tú crees que esa pareja venía con ganas de comprar una enciclopedia y llevase una semana de vacaciones? No. ¿Pero qué pasa? Que le poníamos, le tocábamos el núcleo accumbens del botón del placer del cerebro y era, tienes estas semanas de vacaciones por este dinero, pero solo hoy, pierdes eso. Y claro, el animal dice, vacaciones, lo quiero. Y luego venía la mujer y decía, no, no, lo vamos a pensar porque vosotras tenéis el cerebro mejor, mejor, con... Mejor. No, no, no. Bueno, los estrógenos, que tenéis vuestra hormona mucho más que nosotros, favorece, que ya lo he dicho varias veces, favorece la creación de sinapsis. Por eso tenéis el cuerpo calloso, que es lo que interconecta los dos hemisferios con muchas más interconexiones. ¿Qué significa? Que proceséis la información de forma más en paralelo con los dos hemisferios. Entonces tú puedes decir, bueno, me apetece las vacaciones, pero es que no tenemos dinero, no nos vamos a gastar un millón de pesetas cuando tenemos ahorrado un millón trescientos y quedarnos con trescientos mil con lo que ha costado por irnos de vacaciones a no sé a dónde, aunque me apetezca. Pero, entonces, ¿qué dices? Me apetece, pero soy realista y este no es el momento. Pero el hombre está ¡Vacaciones, vacaciones, vacaciones! ¿Por qué? Porque sabíamos porque el hombre tiene ese problema, que la testosterona no favorece la creación de sinapsis y entonces o funcionamos en un lado o funcionamos en el otro. El hombre en eso no es que sea más simple, pero es verdad. O sea, porque vosotras procesáis mejor la información entre mis fériles y a nosotros nos cuesta un poquito más, digamos, interconectar. Dicho esto, todo hombre, por supuesto, puede crear su... porque el cerebro es neuroplástico, está cambiando cada segundo cuando lo entrenas. Entonces, tomar decisiones cuando tu lóbulo frontal está entrenado te permite parar y decir, vamos a ver, esto está bien, esto también, pero estoy en este momento, ¿qué pasaría si me hago las preguntas? Siento mi corazón, no solo la prisa del animal de placer, 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 placer. Ese es el tema. Entonces, si yo no entreno mi cortes prefrontal, que es esta parte de aquí del cerebro con herramientas de enfoque, ¿qué va a pasar? Pues que el animalillo que dice placer y es cortoplacista, compra, ya. Fugar de energía por todos sitios, en todas las áreas. mira, Cristina, ¿cuántas decisiones al día has tomado? Yo lo veo así y esto lo han estudiado y es verdad, las decisiones que tomamos siempre son o buscando placer pero evitando el dolor. Piénsalo. Quiero agua, placer o evitar dolor, que es tengo la garganta seca. Quiero comer, placer y a la vez llenar mi estómago. Porque, pero bueno, llenarlo podría llenar con un chusco de pan, pero no, dices, voy a comerme un sushi, voy a cogerme algo tan placer. O sea, además, la comida da placer. O sea, por eso está todo preparado para ello, ¿no? Pero, entonces, si nos paramos a pensar, todas las decisiones las tome ese animalillo salvo las conscientes. Las conscientes son pocas, ¿por qué? Porque gastamos mucha energía. Por eso, cuando tú entrenas tu corte prefrontal, le dices al animalillo, eh, yo empiezo a ser el que manda. No solo vaya a tener energía cuando hay un peligro o cuando hay algo que me motiva muchísimo y lo quiero, lo quiero, lo quiero, pero tener el placer. ¿Vale? Entonces, yo me voy a enfocar, voy a gastar energía y déjame un poco porque el animal siempre te va a poner resistencia. Pero, ¿para qué vas a pensar? Si ya lo tienes claro, venga, toma la decisión. No, no, quiero meditarlo, quiero mirarlo tranquilamente y eso te lo da el corte prefrontal. Te lo da cuando entrenas. Eres menos animal. Solo sacamos el animal, muchas veces, por supuesto, no el 90% o lo que sea, en la cama, por supuesto, es interesante ponernos el leopardo y las cosillas de vez en cuando, desinvolvarlas, si todavía no valen con la edad, mira, ya con 50 años esto ya no. Entonces, ahí sí que podemos jugar animalitos, ¿no? Pero, entonces, sí que he consentido, por supuesto, pero, si no, el animal va a tomar hasta tus decisiones difíciles. Y un consejo, nunca tomes decisiones por la noche, importantes, porque llegas con la corte prefrontal muy cansada. Entonces, habrá pasado lo mejor que llegas muy cansada y tu pareja te dice, cenamos, Susi, y dices, venga, pero pide tú que no puedo o lo que sea. Y ves 45 platos y dices, mira, no puedo. Pide tú lo que te dé la gana porque si tengo que ponerme ahora a pensar que pido, no puedo. ¿Pero por qué? Porque es lo que he dicho al principio, vivimos en la sociedad del hacer y el hacer con ese cortisol nos desgasta el corte prefrontal. Entonces, estamos procrastinando siempre que podemos como kit kat para darle un respiro al incendio que tenemos aquí. El problema es que el cerebro se lo coge cuando le da la gana y con las cosas que más placer dan que son las menos productivas habitualmente. Entonces, claro, luego tenemos la sensación de culpabilidad de pérdida de tiempo. Bueno, beba usted con esa flor de la vida que me tienes en el agua. Con eso te sanas ya en nada el catarro. Bueno, ¿quién ha cogido apuntes hoy? Porque hasta yo que estoy aquí, o sea, con David piqui piqui, estaba así, sin que me vieras apuntándome. Dice, que es dolor, placer, no sé qué. Bueno, luego lo vas a subir. Interesantísimo. Bueno, se puede ver. Brutal, brutal, brutal. Pues, David, aquí lo cerramos con esto y un bizcocho. Nos vamos a hablar. Bueno, déjame decirles, voy a cambiar el precio de mi curso Neurofocus en primeros pasos. A partir de junio ya no va a valer un euro masiva. Después de tres años que lo creé como lanzadera de mi curso grande para ayudar a todo el mundo en el bicho y en el post-confinamiento, todo va llegando a su fin y es un curso muy potente de 20 vídeos, tres horas y media de clase, que son las primeras clases de mi curso grande Neurofocus para que lo pruebes en el enfoque mental por un euro masiva, que fue como mi aportación a esos momentos difíciles y que, y que bueno, que si vuelve una super crisis o lo que sea y todos estamos ya no en el bicho confinado, sino es que no tengo dinero ni para encender la luz. Entonces, no os preocupéis que lo volveré a poner barato para que la gente pueda, pueda entrenar su mente. ¿Vale? Pero realmente, realmente... A David. Vale. Yo siento por ahí si no he podido responder alguna pregunta. Mira, hacemos una cosa, ¿no? He visto algo de... Yo me enrollo como las persianas, lo siento. Yo podría estar aquí una hora y media, dos horas, tal que te tengo. Entonces, todas las personas que os hayáis quedado con dudas, ¿vale? Cuando Cristina, ahora en 10 minutos, 15, que ya es muy rápida subiendo este directo a su canal, ¿vale? Me encanta la rapidez de Cristina. ninja. Ninja total. Entonces, me ponéis ahí las preguntas y yo, palabra que os respondo a todas las dudas que hayáis tenido, ¿vale? Y si alguien quiere aprovechar esa oferta del euro y medio, de verdad que es un curso y más de 6.400 personas que ya lo han hecho y es muy bien, es muy bueno, de verdad, está chulo. Es un regalo, un regalo, porque eso es lo que quise que fuese un regalo en esos momentos tan especial. Vale mucho más, pero lo podéis obtener en mi enlace de Instagram, pincháis ahí, vais a ver, Neurofocusista en primeros pasos por Neuromasiva. A partir del 1 de junio ya no va a estar ese precio, ¿vale? Bueno, volando, todos los que estamos aquí volando para allá, que bueno, ha sido maravillosísimo. Nos despedimos por aquí y nos vemos a las 9 y media que yo me voy a ver en directo con topa. Aquí voy a estar pendiente, que lo tienes en media horita. ¿De dónde está Cosmos? Me preguntan, me ha preguntado a toda la comunidad que dónde está el otro perro que no sale. Chicos, chicas, están en celo, los tengo separados. ¿Ves? Fornicating. Claro, la F de Fornicating. Claro. Claro. Están en su momento de la primavera de la sangre altera y como me descuide, así que están con sus abuelos. Cuando ya se les pase un poquito, los volvemos a juntar, pero ahora mismo en la Casa Luzlan tiene que reinar la paz. Así que bueno, un beso enorme, David. Que te mejores. Muchas gracias, Cristina, como siempre. Yo me lo paso fenomenal contigo y es un placer pertenecer a la comunidad Luzlan. Muchas gracias a todos y a todas los que habéis estado aquí. Nos vemos, si queréis, en media horita con el gran maestro. Gracias a ti. Un besito enorme.